El rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto, otorgó un reconocimiento al Teatro Universitario por los 60 años de trayectoria ininterrumpida. Dicho reconocimiento fue entregado por el doctor Cabrera Sixto al director del Teatro Universitario, maestro Eugenio Trueba Olivares, quien lo recibió a nombre de todos los integrantes de este grupo, nacido del interés y compromiso de universitarios. El reconocimiento fue entregado en el Teatro Principal minutos antes de iniciar la última presentación del grupo teatral dentro del programa, con el que conmemoró sus primeras seis décadas de existencia y con el que se rindió un homenaje póstumo al licenciado Ruelas. Como parte de las actividades conmemorativas del aniversario 60 del Teatro Universitario, se realizó un programa especial con distintas representaciones. La última función de este programa especial fue la representación de la obra Hablemos Claro de la autoría del maestro Trueba Olivares.